¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca del DEX más importante dentro de la red y de todo el ecosistema de ToneCoin. Este es un capítulo bastante especial. Quiero que le presten muchísima atención. Y ya saben que como siempre les comparto, este ecosistema tiene muchas ventajas, por sobre todo lo que hemos visto en el canal. Básicamente lo más importante es su comunidad. Ustedes saben que para que un proyecto despegue, tenga éxito, tenga usabilidad, sea adoptado, es indispensable tener una comunidad. Y si hay algo que tiene ToneCoin y todo su ecosistema, es comunidad. Porque tiene más de 900 millones de usuarios registrados dentro de la red de Telegram y todos los días se adicionan cualquier cantidad de miles, no cientos ni décimas, miles de nuevos usuarios. Entonces aquí vemos que ToneCoin tiene algo que muchos proyectos desearían por tener y es comunidad. Tener una comunidad a la cual ofrecerle sus servicios. Entonces, sin más preámbulos y antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese Firulike que tanto nos ayuda a que la comunidad pueda seguir creciendo y que esta información de valor pueda llegar a más personas. Yo lo invito a que no se quede con esto. La buena acción del día es compártale este canal a otra persona, dele ese Firulike y comparta el contenido con más personas para que más personas se puedan beneficiar y sumarse a esta comunidad. Entonces, como les decía, dentro del canal de YouTube hay un playlist que yo creé para que usted se ubique rápido, a fondo, no se pierda, y pueda tener como la continuidad y de forma sincrónica la información para que pueda acceder a ella. Aquí hay videos que tienen más de un año que siguen siendo relevantes porque fue cuando di a conocer esta información buenísima en el canal que siguen con muy poquitas visitas. Mire, 87 visitas, 70 visitas. Es un contenido que no es trending, no es tendencia, no es de... Hay que estudiar. Yo prefiero que tenga solo 87 visitas porque sé que son personas que leen, que se informan y no que actúan por la moda, por la tendencia, por el boom, por el fomo. Entonces, ¿no me importa tener videos de 80 visitas? No, la verdad, no me importa. Esto es para el que quiera, ahí está la información. Hace un año está. Los que tomaron acción, hoy me dan las gracias y me han felicitado algunos de ellos porque tomaron acción, compraron así sea 10, 20, 30 dólares desde este precio que estaba en 0.50 centavos de dólar a hoy que está en 7 o algo más, pues han tenido una utilidad por haberse tomado el trabajo de ver el video y tomar acción. Bueno, entonces, sin más preámbulos, entremos en materia que es Stonefy y cómo llegué yo a Stonefy. Recuerden que siempre me gusta darles la ruta para que usted pueda ver la información desde donde viene en su origen y la invitación a la cual yo les hago es vayan siempre a una fuente fidedigna, una fuente real, validada, como lo es Defiyama. Usted dentro de Defiyama va y busca la red Stone acá arriba. Y aquí le está mostrando que es una red que tiene en Total Value Locked, o el valor total bloqueado dentro de la red, asciende a 254.12 millones de dólares. Miren cómo se ha disparado esto desde el mes de marzo en adelante. Si vemos para el 2023, que es más o menos cuando yo lancé la información en el canal, miren la trayectoria aquí gráficamente, usted muy rápidamente lo puede validar y puede darse cuenta cómo esta información ha sido una información de valor. Y en los últimos dos meses usted puede ver cómo esto se compuso, digamos desde enero, miren los precios, cómo se han movido desde enero en adelante. Entonces, lo bueno es que usted gráficamente puede ver esto muy rápido y darse cuenta que voy a hablar en orden de importancia y esa importancia se la doy por el Total Value Locked. Este video aún no está listo, pero está pronto para salir. La próxima semana vemos a Tom Stakers, que es staking líquido, con 233 millones de dólares. Y si vemos a StoneFive, que es del cual vamos a hablar hoy, tiene 169.47 millones de dólares. ¿Por qué empecé con StoneFive? Porque es un DEX y me interesa mucho que la gente se dé cuenta que esto es un ecosistema gigantesco y ahí es donde nos falta ver toda la dimensión que tiene esto y hacia dónde va. Entonces, por eso es importante para mí que usted que usted pueda verlo. Para eso voy a hacer un video adicional que se llama Fundamentales de de Tom Ecosystem para que usted pueda ver todo lo que nos estamos perdiendo o todo lo que no sabemos porque es pura desinformación y en ese video les voy a mostrar todos los fundamentales. Entonces, ahorita vayamos al grano. La página es stone.fi Voy a ponerlo aquí en español porque en inglés porque la traducción desconfigura todo el sitio y mejor lo dejamos de tal forma que se pueda leer. Básicamente, ¿qué es? StoneFive que es el primer DEX más importante que tiene todo el ecosistema de Tom Blockchain. Es el primer automatic market maker exchange descentralizado decentralized exchange for Tom Blockchain. Entonces, de esta manera tenemos un mercado automatizado creador de mercado que nos permite colocar nuestra liquidez para obtener rendimiento sobre la liquidez que coloquemos dentro. Aquí vemos que están empresas muy grandes respaldando este proyecto como lo es Top, Tom Starter, One Inch, Tom Keeper que es la Wallet, Tom Wallet, Tom Whales, entre otros, Get Gems, Tom Play, Fancy, Tom Punks y Gagarin. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de StoneFight? Esta primera fase que nos muestra cómo se puede hacer hold dentro de esta plataforma contempló lo que era poder hacer transacciones crosschain de Tom a Tron y con el SDK de crosschain la segunda fase fue integrar también a Polygon y a la Ethereum Virtual Machine para poder hacer crosschain y un ruteo de stable swaps. La fase tres fue utilizar algunas otras chains o extra chains hacer crosschains con un protocolo confiable seguro y luego ya integrar a Telegram Bot con crosschain swaps la gobernanza dado y en la fase cinco permitir ya un libro de órdenes órdenes limited desde en cuenta que no son órdenes de mercado sino que usted puede operar aquí como si fuera un mercado spot normal puede hacer margin trading y puede hacer swaps sin fees sin gas totalmente descentralizado y totalmente automatizado ¿si? cero trading fees bajo cero slip page con beneficios de múltiples capas ¿si? para hacer swaps y entremos en materia que esto se aprende haciendo ¿no? entonces ya cuando entramos en la app yo quise probar la segunda wallet que es la tonguekeeper de la cual ya les hablé aquí en el canal también entonces si usted instala su wallet si aún no sabe cómo hacerlo lo invito a que vaya a la lista de reproducción aquí usted va a ver un video que le muestra cómo hacer wallets mire tongue wallets aquí este está completísimo tiene las dos wallets más importantes se va ahí y ve cómo cómo crea su wallet y cómo se conecta a stone file utilizando su tonguekeeper mire usted utiliza su la puede instalar en su celular son sólo escanear su QR code ya puede estar dentro de de esta aplicación y de esta manera pues usted puede simplemente usarla para todo lo que vamos a hacer dentro de este canal entonces ya estoy aquí abriendo mi tonguekeeper en el celular para poder escanear este QR code y lo guiarme desde mi celular aplicando la seguridad del control biométrico que le puedo colocar con la wallet del smartphone aquí le doy conectar y aprobar la conexión entonces ya en este instante estoy loggeándome desde mi celular también lo hubiera podido hacer desde la extensión de navegador de la misma manera lo puedo hacer eso ya lo expliqué en el video anterior entonces no voy a detenerme ahí aquí que es lo importante ver que podemos hacer swaps lo primero tener claro que stone5 está entregando un airdrop con solo hacer staking de su moneda nativa stone estamos participando en ese en ese airdrop también podemos armar pools y con estos pools podemos hacer ser proveedores de liquidez y hacer farming y entonces aquí usted muy fácilmente puede primero enviarse por ejemplo tether o de una vez stone y ya cuando esté dentro pues arma los pools de acuerdos a la pool de liquidez que usted en la cual quiere participar yo le sugiero que acá habilite este para que le muestre cuáles son las pools que tienen la opción de hacer farming disponible ¿por qué el farming? porque es una segunda forma de ganar no solo está ganando usted el APR que le está ofreciendo cada 24 horas la pool sino que está ganando rendimientos en el token nativo rendimientos no sino recompensas perdón en el token nativo de la plataforma Stonefy que el token es Stone entonces aquí vemos como la pool Tonk contra USDT en farming está ofreciendo hasta un 127% de APR recuerden la diferencia entre APR y APY también tengo un video explicando esto si usted tiene dudas lo invito a que vaya al canal y revise esa información entonces básicamente aquí usted como debe filtrar la información por el total value locket y por el volumen que está moviendo la pool cada 24 horas yo siempre trato de filtrar primero por el volumen que tiene la pool cada 24 horas porque me muestra que tan movido es esto y les doy un tip importantísimo que voy a explicar en otro video más adelante sobre liquidez concentrada pero se los doy aquí muy rápido para que usted lo tenga siempre revise que el volumen sea más grande que el total valor bloqueado ¿listo? cuando usted ve que el volumen de 24 horas es de 12 millones 966 mil y el total value locket es de 74 millones esta es una pool que aunque es muy buena en fees que es lo que nos interesa o en liquidez para ganar recompensas por nuestra liquidez no es tan buena en cambio miren esta tiene 1 millón 489 mil 428 de volumen cada 24 horas y apenas una tercera parte de su total value locket esta es una pool que ofrece una liquidez buenísima para colocar mejor una liquidez no unos rendimientos buenísimos para colocar nuestra liquidez en esa pool desencuentra esta otra 803 mil 222 de volumen cada 24 horas y un total value locket de 288 mil dólares redondeando entonces esas son las pools eso lo voy a explicar en el video que viene la otra semana sobre cómo poder vivir poder pagarse un sueldo usted con liquidez concentrada si usted está de acuerdo con ese tema los escucho los leo en la caja de comentarios porque no quiero sacar videos que nadie va a ver son videos que hay que estudiar sí pero no sé si a usted le interese tanto como a mí poder tener un ingreso fijo o poder tener un ingreso que le soporte a usted dejar su trabajo dejar lo que esté haciendo para ganarse la vida y venirse acá como lo hice yo hace cuatro años en total que fue lo que a mí me permitió tener la libertad de estar al lado de mi familia cuidando a mis hijos disfrutando la vida sí hay que estudiar y hay que esforzarse pero ya soy yo el que dirijo esta orquesta soy yo el que decido y no es un tercero un jefe una empresa un gobierno un horario nada de eso yo soy el que decido y cuando uno está haciendo lo que le gusta pues mejor esto me apasiona y me encanta entonces qué mejor que estar haciendo lo que a uno le gusta y le apasiona entonces como se los decía usted simplemente evalúa y esta es una muy buena pool por la por las características que les dije ya en este momento no voy a hacer una liquidez porque ya las hice quería mostrarles cómo elegir aquí me devuelvo para mostrarles cuáles son las pools en las que yo estoy trabajando en este momento de hecho sólo una ya llega un punto en el que no tengo más liquidez para meter en otros proyectos tengo que esperar a que algunos de esos proyectos en los que ya tengo la gran mayoría de mi liquidez se repunten se recuperen de los movimientos que ha tenido para poder sacar algo y traer liquidez acá eso lo hice porque quería pues moverles mostrar con algo así sea con 100 dólares no importa cómo funciona el proceso entonces usted elige su pool coloca su liquidez y luego pone su pool a farmear y aquí nos explica cómo funciona el farming nos muestra cómo nosotros podemos sacarle un doble provecho a colocar nuestra liquidez como proveedores de liquidez y aparte de eso pues vamos a recibir unas recompensas en el token nativo de la plataforma que se llama STONE entonces aquí ya podemos ver que un un TONE TONE COIN equivale en este momento a 6.7 dólares se dan cuenta todo lo que ha subido y un dólar equivale a 0.1492 TONE esa es como la proporción para que usted se dé cuenta aquí le muestro que la liquidez esta piscina la armé esta pool de liquidez la armé hace dos días si no estoy mal o sí dos días estos son los rendimientos que ha generado no ese fue un día exactamente ayer fue y cómo podemos reclamar miren 9 de mayo afortunadamente la blockchain es tan precisa que no le da permiso a uno de tomar errores o equivocarse esta pulabría ayer 9 de mayo y por eso me está mostrando que ha generado 30 centavos de dólar en recompensas con apenas 100 dólares de capital de trabajo entonces el proceso es sencillo usted puede fondear su la billetera aquí recuerden que usted puede trabajar con la billetera de nativa de telegram o con la tongue keeper con cualquiera de las dos puede loggearse es muy sencillo usted se puede loggear con cualquiera de las dos se puede enviar tether o ton y aquí arma su pool de acuerdo a como usted revisó también puede hacer staking del token nativo de la plataforma con el cual puede participar en el airdrop que van a lanzar y la forma de participar es muy sencilla usted coloca su su stone y le pone una fecha de bloqueo 3 6 12 o 24 meses digamos que usted lo quiere bloquear aquí y ya simplemente en este momento no me lo va a dejar hacer porque ya no tengo ton de balance miren estoy moviendo otro poco de pequeños balances que tengo en Binance para pasar aquí hacer completo el stake y poder calificar en el airdrop que están lanzando dentro de Stonefy entonces nada esto es todo lo que quería mostrarles realmente es algo que ya hemos visto varias veces en los videos del canal lo primero siempre revise usted la liquidez con las operaciones que hay recuerde en este caso yo le sugiero que filtren las que tienen farming disponible para que gane por dos dos formas de ganar el APR que le da la pool y aparte de eso las recompensas en el token nativo por hacer el farming que ahí es donde es genial y de esta manera usted pues pone su dinero a trabajar va acumulando Stone esta es una forma de minar Stone y ese Stone pues prácticamente es muy correlacionado con el mismo Stone de esa manera pues usted está haciendo una especie de minado con el que puede acumular el token nativo de la plataforma que puede después hacer un swap y cambiarlo a Stone Coin sin ningún problema con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver